Rellenar y compactar. Operación que consiste en preparar una cama y cubrir las tuberías instaladas en las zanjas, con el mismo material excavado, tamizándolo, para posteriormente consolidarlo usando un pisón o compactadora a motor. Esta operación se realiza con la finalidad de proteger la tubería y darle un soporte firme y continuo. Para esta operación se utilizará pisón, lampa, agua, tamiz. Empuje y extienda el material de relleno al interior de la zanja, usando para ello material seleccionado, arena o tierra tamizada, en capas de 10 centímetros como máximo, hasta alcanzar una altura de 30 centímetros encima de la tubería, rellenando primero a ambos lados de la tubería en forma alternada. Compacte el material dando golpes sucesivos con un pisón delgado que caerá de una altura de 30 centímetros, aproximadamente a los costados del tubo. Apisionando bien el material en cada capa y rociando agua. Al compactar, tenga cuidado de no dañar el tubo. Complete el relleno usando el material excavado, separando las piedras grandes extraídas de la zanja. Humedeciendo y compactando hasta el nivel de la superficie. Haciendo uso del pisón o compactadora a motor. Trabaje con precaución. Cuide sus pies al soltar el pisón.